En este lugar, todos somos Mateos, y este lugar es el Planeta Guinda. Salvador Guerrero Figueroa para servirle. No, desde chiquillo que mi padre me traía. Recuerdo de pequeño cuando llevaban los uniformes de los tomateros a la barra en la tintorería por la Juárez. Me tocaba ayudarle al pájaro Ibarra a bajar los uniformes, y me regalaba el boleto para venir a acudir aquí al estadio. Recuerdo una final, un campeonato muy bonito de un conrón de Jesús Somer, que nos llevamos a Jesús Somer en brazos por todos los bregonos. Todos los años cuando el equipo viene bien, cuando el equipo nos da mucha satisfacción en los triunfos. Nomás a los manejadores que le echen mucha gana, que tiene afición, que no la decepcione. Porque Culiacán es una de las clases que tiene más afición, y apoyamos mucho a todos los tomateros. Que sigan apoyando a los tomateros, que es un equipo grande, y es por nosotros. Arriba los tomateros.